Señores, pues hoy toca hablar sobre la PlayStation 5 en pleno 2024. Y sí, efectivamente, ayer he hablado de Xbox, hoy quiero hablar de PlayStation y quiero dejar claro que los puntos que quiero comentar hoy de PlayStation, si merece la pena comprarla en 2024 para ti, pues son los puntos que yo considero los puntos más fuertes que tiene PlayStation. Oye, Xbox tiene sus puntos más positivos, Nintendo también, Nintendo Switch... Bueno, pues PlayStation tiene ciertos puntos que quieras o no hay que tener en cuenta. Al final del día, comprarse una consola es una elección totalmente personal. Es decir, tú tienes tus necesidades, tus gustos y, bueno, pues tendrás los juegos que más te gustan. Entonces, a lo mejor, una PlayStation puede ser más indicada para ti que una Xbox o que una Nintendo Switch. Entonces, espero que este vídeo te aclare un poquito las ideas y te des cuenta de que efectivamente la PlayStation es para ti, ¿o no? Eso sí, este vídeo está patrocinado por GBGMall, porque con GBGMall podéis conseguir claves de Windows a unos precios bastante económicos. ¿Por qué estas claves son baratas? Bueno, pues más que nada porque son claves OEM, se ligan a tu placa base. Así que, bueno, si no tienes planeado cambiar las piezas de tu ordenador en mucho tiempo, pues que sepáis que esto es una muy buena opción. Tenéis los enlaces en la descripción ahí abajo y usad el código de descuento AW25 para ahorrar algo de dinerito. Y ya os digo, es fácil de activar, es fácil de hacer y, pues, maravilloso todo. Pues, señores, quiero hablar sobre el primer detalle más importante y el primer punto fuerte, y creo que es el más fuerte o de los más fuertes de la PlayStation 5. Y eso es, sí, parecerá una tontería, pero el mando del DualSense. De hecho, el mando de la PlayStation 5 ha mejorado tanto con respecto a la PlayStation 4 que decidieron llamarla de otra manera. O sea, en vez de llamarlo DualShock, lo han llamado DualSense. ¿Por qué? Porque, efectivamente, han cambiado muchas cosas, como, por ejemplo, los gatillos adaptativos. Cuando disparas con una pistola en un videojuego, pues los gatillos hacen ese efecto de rebote, ¿vale? Y sientes la vibración en el propio gatillo. Es una cosa muy rara. Que sí, el mando de la Xbox tiene un motor de vibración en los gatillos, pero no es lo mismo. No es el mismo tipo de motor. Esto es muy realista y, de hecho, sientes la presión del gatillo de las pistolas o cuando estás conduciendo un coche, pues el pedal del freno, por ejemplo, pues cuesta más de pisar. Entonces, pues, es más duro. Son cosas que es bastante interesante, ¿no? Según qué pasa en el juego, según lo que estés haciendo, pues estos gatillos son más duros o son más ligeritos. Y eso es una sensación de inmersión que está bastante interesante. Otra cosa maravillosa del DualSense es, por ejemplo, las vibraciones hápticas. Pues cuando cae lluvia sobre tu personaje, sientes la lluvia en el mando y sientes las gotitas por todo el mando. Es una cosa muy rara de describir, muy difícil de describir, pero te digo yo que es increíble. Y para mí, uno de los puntos más fuertes de este mando es que tiene un micrófono incorporado, que tú dirás que parece una tontería, pero el micrófono te permite hacer chat de voz con gente sin necesidad de usar cascos ni auriculares adicionales, ¿vale? No necesitas comprarte unos auriculares externos para chatear con voz con absolutamente nadie. Tienes el micrófono ya en el propio mando y tienes altavoz. Entonces, cuando alguien te habla, te hablan por el altavoz del mando y cuando tú les hablas, les hablas por el micrófono. Vamos, que la innovación de la tecnología del DualSense, pues, quieras o no, es un punto súper fuerte. Luego quiero hablar un poquito del sistema operativo de la PlayStation 5, ¿vale? Quiero hablar demasiado sobre esto porque tampoco hay mucho de qué hablar, pero sí que es cierto que el sistema operativo de la PlayStation 5 es un sistema operativo un poquito más moderno que lo que puedes ver en otras consolas, ¿vale? Quieras o no, el diseño es como más dinámico, tiene más efectos, tiene sonidos... Eso es superficial. Pero una cosa muy buena que tiene el sistema operativo de la PlayStation 5 es que tiene cosas que no puedes hacer en otras consolas, como por ejemplo, lo que es el Picture in Picture. Es decir, puedes llamarle a un colega tuyo y puedes ver la pantalla de su consola mientras tú estás jugando. Es decir, si tú estás jugando al FIFA y tu colega está jugando al Dark Souls, ¿vale? Pues puedes ver su partida de Dark Souls en una esquinita, en un lado de la pantalla, mientras tú estás jugando a tu juego. Al igual que tu colega también puede ver tu partida del FIFA. Parece una tontería, pero eso pues mejora un poquito lo que son las interacciones sociales dentro de la consola. Y de hecho, las interacciones sociales las veo mucho más cómodas en esta consola que en cualquier otra consola. Primero por lo del mando que os he comentado antes, que no necesitas micrófono. Y también por las funciones de este estilo, ¿no? Funciones de compartir pantalla, de ver la partida del otro jugador... Hay cosillas que, que ha sonado, pues están brutales y pues hace que se haga una experiencia muy agradable. Aquí viene el punto más fuerte, en mi humilde opinión, y eso son los juegos, ¿vale? Evidentemente, Xbox y Nintendo tienen sus propios juegos exclusivos y que son muy buenos, pero sí que es cierto que los juegos exclusivos de PlayStation tienen esa cosilla que hace que mucha gente desee y quieran una PlayStation. Evidentemente, los juegos exclusivos son muy fuertes. Son los típicos blockbuster, juegos de súper alta producción y entonces, evidentemente, tienes un God of War, tienes un The Last of Us, un Uncharted, un Horizon Forbidden West... Tienes juegos que son muy grandes, son muy ambiciosos y pues a la vez son muy llamativos. Entonces, si tú quieres jugar un The Last of Us, lo siento, pero solo lo puedes jugar en una PlayStation. Aunque PlayStation está empezando a sacar algunos juegos en PC, esto es así, pero no salen día uno, es decir, no salen en el mismo día que salen en PlayStation. A lo mejor sale primero en PlayStation y luego tardan dos años o más, incluso, en sacarlo luego en PC. Entonces, si tú quieres jugar a estos juegos día uno, vas a tener que comprarte una PlayStation. Al menos esa es la política de ahora. A lo mejor cambian esto en un futuro cercano y de repente te sacan todos los juegos en PC a la vez. Puede ser, pero de momento solo son en PlayStation y de hecho, ya te digo, son juegos muy grandes, muy tochos. Un God of War no lo puedes jugar en una Nintendo Switch o en una Xbox. Entonces, tienes que tomar esa decisión. Ya te digo, los juegos AAA de PlayStation son juegos muy buenos y son juegos muy ambiciosos, de mucha producción y de mucha calidad. Entonces, bueno, eso es un punto muy fuerte a tener en cuenta. Vale, este es un punto que puede ser absurdo porque, quieras o no, Xbox lo hace mejor que PlayStation, pero aún así lo quiero dejar claro y quiero recalcar este punto igualmente porque a lo mejor hay alguien que no lo sabe y pues creo que lo deberían saber y es que PlayStation 5 es retrocompatible con PlayStation 4. Es decir, que si tienes una colección de videojuegos de PlayStation 4 o tienes a tu tío Alberto que te ha donado un montón de juegos de PlayStation 4 que ya no los quiere, bueno, pues que sepas que los puedes correr, los puedes jugar en tu PlayStation 5 y no solo los puedes jugar, sino que jugarás a la versión Pro de esos juegos, ¿vale? Es decir, una versión mejorada de esos juegos los que tengan esa versión mejorada porque hay juegos de PlayStation 4 que estaban pensados y diseñados para PlayStation 4 Pro pues la PlayStation 5 correrá la versión de la PlayStation 4 Pro. O sea que correrás esos juegos de la PlayStation 4 incluso con mejor calidad en general y mejor rendimiento, cosa que está muy bien. Y aquí viene el último punto más fuerte que tiene PlayStation y esto yo creo que es un punto muy fuerte además. Cuando hablamos de la PlayStation 5 hablamos también de la memoria que tiene la capacidad de almacenamiento y bueno, pues la PlayStation 5 la normal tiene 825 gigas de almacenamiento. Luego la PlayStation 5 Slim si no me equivoco ha subido eso a un terabyte pero aún así quieras o no un terabyte para juegos modernos es poco almacenamiento para lo que ocupan estos juegos. Un Better Redemption 2 ya te ocupa como ciento y algo gigas el GTA V también luego tienes otros juegos tochos o juegos grandes que son modernos que son actuales que ocupan cientos de gigas entonces a lo mejor con la tontería solo te entran 4 o 5 juegos dentro del almacenamiento de tu consola. Entonces la PlayStation 5 tiene una ventaja en particular y es que es muy fácil de expandir la memoria. ¿Por qué? Porque puedes ir a Amazon o a cualquier tienda de informática comprarte una SSD M.2 NVMe cualquiera el que quieras que tenga un mínimo de velocidad ¿vale? O sea que sea decente es tan solo comprar eso meterlo instalarlo en tu consola que además no es difícil de instalar es abrir una tapa y destornillar una tapita que hay dentro de la tapa y ya está y metes ahí la memoria SSD ¿y por qué digo que es fácil? Pues porque PlayStation no te obliga a comprar un formato específico de SSD un formato específico de memoria tú puedes comprar de cualquier marca como si quieres comprar de Corsair como si quieres comprar de Seagate de cualquier marca que haga tarjetas de memoria de SSD ¿vale? entonces eso es maravilloso porque eso te da libertad a ti para gastarte el dinero que tú quieras o que tú consideres para expandir la memoria o el almacenamiento de tu consola y eso para mí es un puntazo súper fuerte que quieras son a lo mejor por 100 euros o menos puedes expandir aunque sean 500 gigas la memoria de tu PlayStation si pillas una memoria de estas pues de oferta cosa que me parece brutal así que estos son los puntos más fuertes que yo considero de la PlayStation 5 a lo mejor ves alguno que te falta y pues te gustaría comentarlo ahí abajo pero yo creo que estos son los puntos más fuertes especialmente lo que es el mando y los juegos y lo del almacenamiento esas tres cosas para mí son las más top y las más importantes pero bueno quiero saber vuestra opinión en los comentarios y si la PlayStation 5 es para vosotros o no quiero saber vuestra opinión en los comentarios dadle a like suscribiros dadle a la campanita y mañana hablamos de la Nintendo Switch si necesitas comprar una en 2024 o no nos vemos en el siguiente vídeo chaito chicos chaito 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 chaito